1, 2, 3, 1, 2, 3 Oliverio fue de arreglo Pero García no aceptó El cerezo es muy pequeño Y no cabiremos tú y yo Fíjate bien Periquito La guardarán las compuertas Todos los que van pa' dentro Los revisan y los cuentan ¿Cómo es posible que adentro Haya tantas metralletas? De 18 que murieron 4 fueron colombianos Además una pareja Que viniera a visitarlo Matamoros, Tamaulipas Y Broncín del otro lado Siempre han sufrido el acecho De gente de contrabando Fíjate bien Periquito La guardarán las compuertas Todos los que van pa' dentro Los revisan y los cuentan ¿Cómo es posible que adentro Haya tantas metralletas? Aquí no soy yo, Juan García Y el Matamoros Y a todos mis cuñados Hasta luego